¡Judas, patas, peludas! ¡Se comen las mameras! ¡Judas! Presenta ¡Judas, patas, peludas! Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que usted mire este video. Nos encontramos con Miguel Rincón, él se dedica a dibujar, ahorita vamos a ver de qué tiempo a qué tiempo que él nos vaya contando un poco o cómo le nació esta pasión por dibujar, ya está empezando a ser conocido más porque pinta en las capas pero no solamente se dedica a eso, él también se dedica a pintar cuadros, murales pero que él nos vaya diciendo un poco de qué es lo que él de verdad se dedica a hacer. Buenas tardes Miguel, venimos a tu casa aquí a hacer esta pequeña entrevista y platícanos cómo nace tu pasión por el dibujo. Pues desde pequeño sale la inspiración de dibujar, empezando pues como todos, dibujando cadros, inejos, en hojas, en llibretas. O sea que por lo regular ya estamos viendo que ya llevas años en esto, metido en el dibujo. Ya, ya desde que empezamos prácticamente desde 1999, sí, 2000, 2001 ya empezaba yo con lo que eran mis dibujos ya por fuera. Ya dibujaba aquí pues solamente lo que es la lápiz, pero ya además de esa fecha, en adelante ya surgió la pasión y pues de ahí para acá me he venido. ¿Cómo es que te involucras en esto de pintar las capas? O sea que dices tú, bueno ya quiero ser también parte de la tradición de Judas y me traen la primera capa y tú dices, bueno pues ya sé dibujar y pues me aviento al ruedo a ver qué. Pues prácticamente empezó por acá con los compañeros con los que nos llevamos de tiempo, ya ellos conocen que dibujaba y pues con ellos que se vestían, ya sea de diablo o de rey, me decían pues píntame la capa y pues empezamos a darme la capa. Y de ahí empezamos a darnos a conocer hasta que pues ahorita realmente pues no tenemos muchas capas, no pintamos muchas capas, pero pues las que pintamos las tratamos de hacer lo mejor que se puede. Es lo que estamos viendo, ahorita por lo general ahorita vemos que tienes una capa en la cual vas, dices que vas a empezar a enseñar un poco, claro no es el tiempo suficiente pero más o menos para que nos enseñes un poco una demostración de lo que él sabe hacer, pues cuando tú gustes y quieres empezar a empezar a trazar. Prácticamente lo que pido cuando es la capa que la traigan ya completa para que ya sea el último proceso, ya no tengan que coserle más ni aumentarle más cosas, para que no dañe el dibujo. Y pues ahorita lo que voy a empezar es a medir, a trazar, tomar un centro de lo que es la capa, es una capa de niño, que vamos a pintar. El primer proceso pues es prácticamente hacer el dibujo y aplicar un fondo. Bueno pues vamos a ver cómo empieza él a hacer este pequeño trazo para que vean que no es fácil, no es nada más agarrar la idese y empezar a poner el dibujito como muchos piensan. Él aparte de eso le dijimos, él se dedica a pintar murales y aquí vimos que estuvo trabajando al lado de aquí de Siete Mares. Estás en Cuitlalive. Bueno ni tan pequeño, un gran mural ahí también que te aventaste, ¿no? Sí, sí, fueron, de hecho son tres murales los objetos. Tres murales. Ahí están cuando busquen venir a verlos y presenciarlos. Pues ahorita a ver si tenemos tiempo y tomamos una foto para que vean ellos tu trabajo. Aparte de esto, no, este, tiene ahorita muchas capas porque apenas está empezando y este, y este es algo, una pequeña demostración de lo que él está haciendo, la forma de diseñar y todo esto, para que el dibujo quede centrado, no nada más aplicarlo luego, luego, ellos que ya saben el determinado trazo y todo esto. Esa capa es de rey de varas. Ajá. Es más o menos como lo que él ya saque el centro. Ajá. Es con gis esto, no importa que se raye porque con un poco de trapo húmedo, un poco de agua, se quita. Ajá. Le dimos lo que es el, hasta donde llega el car de tapindones, ¿sí? Ajá. Entonces esto, y esto es nuestro, y lo que vamos a tener del dibujo, ¿sí? Ya las letras van a ir aquí abajo. En este caso esto va a ser rey de varas, ¿sí? Ajá. O un pequeño, un pequeño trazo del nombre, que no precisamente quedaría así, sino que tendría más que nada, sería para checar un espacio y sobre esto pintar el dibujo. Sí. Para que ya tengan más o menos su conocimiento de lo que se va a hacer. Es una referencia más que pan. Ajá. Bueno, en esta ocasión ya aquí tenemos el dibujo que vamos a hacer. Ahorita ya es más fácil con el celular, porque te acuerdas que antes nada más tenían que darte la, el papel, una hoja imprimida. Una hoja imprimida. Ahorita ese es el dibujo que vamos a hacer. Ajá. Es un tristo. Con una aplicación que, que le parece de internet, puedo cuadricular el dibujo, a lo que yo deseo, a donde me convenga. Ajá. En este caso tenemos una cuadrícula de 3x3. Ajá. Más o menos tomando un dibujo, bueno, además nos va a enseñar unas fotografías de todo su trabajo, para que vean que, aparte de esto, él su trabajo de por sí es pintar murales. Fotografías en cuadros, o, bueno, sacar las fotografías de los cuadros, ¿no? Ajá. A pintar la cuadra. La parte que manejo, este, también es óleo, óleo, óleo sobre tela, así, lo que son murales, paisajes, florales, retratos, en todo eso, trabajamos, a veces también llegan cuando son 14 de febrero, que, que nos llegan y que nos piden una playera personalizada. Oh. También la, la hacemos, lo que son mantas para cumpleaños, sí. Pues ya también te vamos a tener que cargar que hagas un logo que tenemos nosotros de la página. Ajá, sí. Sí. Con gusto. Lo queremos también hacer, este, nos ha quedado eso en mente, pero no se ha hecho el proceso, pero ya después con tiempo. En este caso el cuadro ya está. Ajá. La cuadrícula. Ajá. Ahora voy a empezar a lo que es el... Están en Cuitla Live. ¡No, no, 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 no. Para que vean que el trabajo de Miguel, como él se enfoca y de ahí se va sacando ya la figura. Ya en unos días que ya lo tenga hecho, que nos mande a ver cómo quedó y ya lo estaremos publicando. Para que vean cómo le quedó a él el dibujo. ¡Bien sapuca y bien arriba que se escuche bien fuerte! En este caso, marzo ahora, ahorita la corilla es nada más. Ajá. Porque es lo que voy a ocupar para fondear. Ajá. Sí. Aunque yo trase, por ejemplo, lo de en medio, no me serviría de nada porque toda la figura va en blanco. Para que venga el proceso después de aplicarlo al lápiz, de dibujarlo, ya como está aquí. Y entonces sí, aplicar ya que lo que son los colores. Ah, está muy bien. Bueno, en este caso ya tenemos lo que es la silueta nada más. Ajá. Y aplicamos este tipo de pintura que son especiales para, para tela. Ajá. Cualquiera de estas, estas marcas, pues no es por, ya metí un col aquí, pero pues no. Sí. Estas son las que ocupamos. Sí, está muy bien. En este caso voy a pondear con puro blanco porque la tela de abajo es un color más fuerte. Entonces, si aplica un color claro, por ejemplo, el amarillo o el rojo, lo que hace es que me absorbe y no se queda la pintura. Ajá. Entonces lo que hacemos es, para que ustedes vayan viendo qué tipo de trabajo conlleva, primero hacer el puro fondo, para que él ya pueda tener en qué trabajar a partir de esta primera capa que le ponen. Se me figuró como cuando manejas este, pain o potochoque vas poniendo capas. Exactamente, algo así. Para que puedas ir trabajando. En este caso, pues llevamos un proceso, porque no, este, no se puede pintar el suelo bajalón, ya que... Sí, porque tiene que secar. Exactamente, tiene que secar. Él nos cuenta que dice que de tres a cuatro días te avientas haciendo un trabajo de esto. Sí. Porque no es de la... Ahora sí que en un ratito ya está. No es como los sombreros que en un rato se... Uno o dos días ya están. Este lleva un proceso un poco más lento. Por eso le estamos diciendo ahorita que en cuanto él la tenga, que nos mande una fotografía de cómo queda. Si alguien quiere buscarte para este tipo de trabajo, este, qué días vas a tener disponibles para que la gente sepa y cuánto es la capacidad que vas a pintar de capas. Capas, sí. Porque son... El pintar capas lleva un poco de proceso y es muy lento. Estás en Quitla Live. Me llevo de tres a cuatro días. Ajá. Por capas. Entonces a veces quiero que las traigan con una semana de anticipación. Ajá. Para no quedarse más. ¿Algún número o algo en lo que te puedan buscar? Sí, este, mi número es el 278-136-28. Y me pueden encontrar o si no, este, en mi página también. Muchos ya me conocen, muchos, este, me buscan en la, me mandan mensaje por Messenger y otra con los de Facebook. Ahí me pueden encontrar. Sí. Y si no, este, pues mi número de teléfono es ese. Ajá. Pues bueno, ahí están viendo un poco el trabajo de Miguel. Nosotros estaremos poniendo el número de contacto de él ahí en la descripción. Y con esto estaremos saliendo un poco de la entrevista. Para que ya después ustedes puedan ir checando su trabajo. Buscarlo, lo pueden buscar en Face. O venir acá personalmente aquí en su casa que está por el Jovito. A un lado de Siete Bares. Por si no lo conocen mucho, pero pues ya. Aquí nos está haciendo una pequeña demostración de su trabajo. El cual ya es de años, no nada más de ahorita. Además de sus trabajos, este, si alguien quiere apreciarlo. Si ha venido a Siete Mares o al Caibón que nos estaba comentando hace rato. Aquí es donde ha hecho él sus trabajos. O que nos va a compartir unas imágenes también para que lo vamos a compartir. Para que ustedes chequen un poco de su contenido. ¿Ese sería el primer paso? Ya que aunque las letras también se puedan fondear. No las fondeo porque si aquí a veces le puedo hacer algún, uno que otro arreglo al dibujo. Ejemplo, a veces le meto algunas flores, algunas guías o alguna otra cosa. Entonces primero tengo que tener el dibujo y después lo demás para poder seguir avanzando. Por el momento esto sería prácticamente todo el proceso que llevamos. Poner a secar para que viernes mañana y apuramos dibujar al lápiz el dibujo y meterse el color. Bueno, pues hasta aquí estamos dejando la entrevista. Muchas gracias Miguel por habernos conseguido esta pequeña entrevista. ¿Algún saludo que quieras mandar o algo a las personas que te están viendo? Un saludo para toda la gente que confía en mi trabajo. Y pues a mis hijos, Isabela y a Miguel, que pues espero que les guste la pasión por dibujar. Estás en Cuitlalive. Este bonito arte y compartir la tradición de Cuitlalive. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo a través de Cuitlalive. Hasta aquí el video. Saludos y compartan el video para que vean la gente de Cuitlalive como también hace trabajos profesionales. Saludos. 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 Para que se escuche bien fuerte.